Quiero que sepas que eres todo para mi, para mi Quiero que sepas que eres todo para mi, para mi Noche de noche, luna y cáncer El portal, el portal se abre, abre El portal se abre y abre, y ya Noche de noche, luna y cáncer El portal se abre, el portal se abre Deja atrás todo lo que no te sirve Deja atrás todo lo que no te sirve Transforma tu vida, transforma tu vida Noche de noche, luna y cáncer Vuela, 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 noche de noche, luna y cáncer El portal se abre, el portal se abre El portal se abre, abre Noche de noche, luna y cáncer Noche de noche, luna y cáncer El portal se abre, el portal se abre El portal es tú Quiero que sepas que eres todo para mi, para mi Quiero que sepas que eres todo para mi, para mi Noche de noche, luna y cáncer El portal se abre, el portal se abre El portal se abre, el portal se abre El portal se abre, el portal se abre Noche de noche, luna y cáncer Deja atrás todo lo que no te sirve 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 Transforma tu vida, transforma tu vida, transforma tu vida Noche de noche, luna y cáncer Buena, 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 noche y noche Importancia Importancia Noche y noche y una cárcel Importancia 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 Quiero que sepa que eres todo para mí Noche de noche de un gran cáncer El portal se abre Noche de noche de un gran cáncer El portal se abre De atrás todo lo que no te sirve De atrás todo lo que no te sirve De atrás todo lo que no te sirve Transforma tu vida Noche de un gran cáncer Buena, buena, buena noche de un gran cáncer El portal se abre El portal se abre El portal se abre Noche de un gran cáncer Noche de un gran cáncer Noche de un gran cáncer El portal se abre El portal se abre El portal es tu Quiero que sepa que eres todo para mí Quiero que sepa que eres todo para mí Noche de un gran cáncer Noche de un gran cáncer El portal se abre El portal se abre El portal se abre Noche de un gran cáncer Noche de un gran cáncer El portal se abre El portal se abre Noche de luna en casa, Vuelva, 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 noche de luna en casa, El portal se abre, el portal se abre, El portal se abre, Noche de luna en casa, El portal se abre, el portal se abre, El portal es tu, el portal es tu. ¡Gracias!